El primer gran objetivo histórico precisamente es el de la independencia y lo planteo de esta manera defender expandir y consolidar el más preciado bien que hemos logrado ahora comenzando el siglo XXI ese más preciado el más preciado para decirlo con el padre Bolívar es, no es otra cosa que la independencia nacional la independencia patria el segundo gran objetivo histórico es continuar construyendo el socialismo del siglo XXI en Venezuela para trascender el salvaje y depredador sistema capitalista que todavía impera en nuestro país ese es el segundo gran objetivo histórico y eso tiene que ver no solo con lo económico aunque por supuesto lo abarca tiene que ver también con lo espiritual lo ético las bases espirituales del socialismo ¿cuál es la más grande base espiritual del socialismo? el amor continuar continuar construyendo el socialismo sobre la base espiritual del amor de la fraternidad la buena fe las mejores esperanzas alcanza poner lo mejor de nosotros mismos como humanos el humanismo el humanismo el capitalismo es lo contrario es el salvajismo sálvese quien pueda el darwinismo social sálvese quien pueda y se salva y se salva en el capitalismo el más fuerte pero el más fuerte sobrevive siempre sobre la ceniza de los más débiles en el socialismo se pregona y tenemos que pregonar con el ejemplo con los valores morales y espirituales del socialismo del humanismo los que somos cristianos del cristianismo verdadero y con esos valores con esa inspiración suprema construir en Venezuela continuar construyendo ya dije el socialismo del siglo XXI en lo político y en lo político hay un centro de gravedad fundamental para que en el ámbito de lo político continuemos construyendo un verdadero sistema socialista me refiero al poder popular sin poder popular verdadero organizado fuerte consciente no habría socialismo el poder popular el poder comunal el poder obrero el poder campesino por eso es tan importante continuar consolidando ese poder popular y con él continuar dándole vida a la nueva hegemonía revolucionaria socialista popular no habría 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 Gracias.